¿Qué es el Consejo Escolar Resolutivo? El segundo es sobre los proyectos anuales, el programa anual de proyectos y el tercero es sobre el manual de convivencia interna. En estos tres temas nosotros ahora vamos a poder tener en el Consejo Escolar una voz y un voto porque va a ser resolutivo y no consultivo como era hasta ahora. Este es un punto muy importante que nosotros hemos conseguido porque hace relación a lo que es directamente la democratización interna. Que de esta manera los estudiantes van a poder tener su voto sobre la problemática del establecimiento y así no se van a dar las irregularidades que se han dado hasta ahora. Gracias a este acuerdo al que llegamos con el sostenedor, vamos a bajar la información y vamos a firmar el documento para deponer la movilización. Esto no significa que no vayamos a seguir por otras instancias, por ejemplo la superintendencia dando declaraciones sobre las irregularidades que han ocurrido en el establecimiento, incluso en procesos de toma. porque ahora hay que destacar que cuando estábamos en toma se siguieron haciendo irregularidades por parte de la directora, por ejemplo al convocar a los apoderados, a los estudiantes y a los funcionarios a votar en contra de nuestra movilización que fue validada democráticamente. Entonces este tipo de cosas se van a seguir peleando, pero por ahora en condiciones normales de clases nuevamente. El documento se entregaría firmado hoy, mañana se entregaría al establecimiento a las 9 de la mañana y tendrían todo el día para sanitizarlo, para limpiarlo, despejarlo y después de esto el viernes estaríamos volviendo a clases. Bastante contentos con lo logrado, nosotros también creemos que todo lo que nosotros hemos acordado con ellos era justo que ellos lo tuvieran, lo consiguieran y habían cosas que había que mejorar y perfeccionar. ¡Gracias!